Compadre el anillo Estamos en La serie sin nombre Está de regreso Se osentó una semanita Pero bueno, ya estamos aquí Ya estamos aquí a tope Y bueno, esto es lo que estuvimos haciendo Fuera de cámaras ¿No? Vean esto Vean esto Un buen de tiempo Sí, bueno Y bueno, se preguntarán ¿Para qué burkas? Y Ernesto ¿Para qué? No, porque vamos a hacer nuestra Mina artificial Si mal no me equivoco Y aparte cada uno de estos Rectángulos podemos meter Ya animales Nuestras vacas Los borregos, los cochinitos No sé, todo aquí ya Para no estar saliendo Aparte lo que está en corte aquí son las vacas Ajá Entonces ya tenemos unas encerradas Que son de Baric Tenemos un trío Un trío, entonces estás van a ir para allá Tría de tres Hombre, estás cerrado Jajaja A ver, entonces ¿Dónde quedan esta casa? Dicen dos chispas, ¿eh? ¿Dónde quedan esta casa? Ah chinga, está raro esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que Si acá está todo el desmadre Nuestra casa queda ya O sea, what? Jajaja Es que acuérdate que tenemos el ese ahí Nuestra bajada está un poquito adelante Y de ahí bajamos de ahí Y estamos para acá Pues yo me voy a encargar ahora de los cultivos, gente Ah, vean todo esto Para que luego no digan Vean nomás Vean nomás Vean nomás Vean nomás Jajaja O sea, de piedra no morimos, ¿eh? De mucho Y de tierra, muchachos O sea Vean nomás Y de carbón tampoco, o sea que Y de iron menos O sea, no, 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 no Chulado, muchachos ¿Qué más quieres? Chulado Entonces, déjame, llevo unos cuantos Para hacerme mi armadura, ¿no? Jajaja Este, ya me haces la mía también Y, ¿dónde quieres que empiece a hacer la mía artificial? ¿Qué espacio voy a ocupar para dejarle otro para los animales y todo? Pues mira, que quede todo simétrico Porque me imagino que los animales van a quedar como por aquí, ¿no? Para tenerlo rápido Entonces, la mía me gustaría tenerla como por allá, ¿no? Hasta el fondo Hasta el fondo ¿En qué capa estamos ahorita? A ver, informame No sé, tú dime Venga Aquí tenemos Otra pinche escalera es para allá, no Estamos en la 64, hermano Entonces tienes que darle Este, pero si me haces bien, 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 ¿dónde? Para darle Pues ahí, todo el fondo Ahí donde está Mira, es más, agarra esta línea de Esta Donde están los estos pilares ¿Qué tienes ahí? En esa Para abajo, hermano O sea, mira Mira, así, así, así O sea, mira, porque está simétrico, ¿estás de acuerdo? ¿Está qué? Está simétrico, entonces, aquí, mira Más para abajo Pero nada más la quieres de un, de un solo, así, pasillo O la vas a quedar de dos Es que de dos ya no queda simétrica, tendría que ser de tres Pues me la aviento de tres Dos de tres, dale, órale Alfred, mira, piedra tienes un chingo como para hacer escaleras Mesas de crafteo tienes aquí abajo, entonces Tú dale, amigo Tú dale, mientras Yo voy a sacar Vuelvo a mi Vuelvo a mis Mis inicios Alimentos, voy a darle al alimento Ay, ay, ay Deja, ¿tengo madera o no? Vamos a quitar este de aquí Quitamos uno Órale, ahí está Quiero 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 una masa, aquí Una mesa me la va a llevar No seas malo, ahorita que puedas Me bajas, este Sí Mmm Estúpido, túpido ¿Diamantes? Ah Eso los voy a sacar ahorita A ver, a ver, a ver Te la dan y a ver De comida, porque ya no tengo A ver Otra vez En eso me voy a dedicar, tú no te preocupes Mientras dejo calentando Dejo calentando el fucking iron Estoy, estoy ¿Te llamaste todo el iron? No No, ¿cómo crees? Sí, porque no manches, déjame carme tan siquiera Me llevé un stack De piedra Está bien que hayamos sacado el chingo, pero no voy a hacer como 20 armaduras A ver A ver Vamos a checar esto A ver, a ver, a ver Necesito hacerme una palma, no es ahorita Ay, 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 ay. A ver, gente ¿Cómo va a estar esto? ¿Cómo va a estar esto de los cultivos? Son de Mequillero's Premium Ah, sí, 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 ya soy premium Bueno, ni tanto, porque es la misma más de solo que tienes skin Entonces, es la misma mamada Bueno, aunque sabes que también me he dado cuenta Como que te va mejor el micro O sea, literal Sí, 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 o sea, sí te puedo decir que Sí hay diferencia Porque a mí de la 8 y garra En adelante, como que me daban muchas tirones Y donde lo estoy jugando el premium Es en la 11, en la 1.11 Y sin pedos, ¿eh? Entonces, eso sí te puedo decir que Que sí vale la pena ¿Cuánto te valió tu premium? Mira, lo compré en G2A, así que G2A patrocinó Lo compré en G2A Lo compré en G2A A 400 lanas ¡Hala, madre! 400 lanas, porque en la página oficial Está en 500 O sea, que un descuentito De 100 pesos creo que estuvo bien, ¿no? Sí, sí, sí ¿Es pa' siempre? Sí, 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 sí Sí, no, te imaginas No, 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 me cago en todo Si fuera nos renovás No, pues ni que fuera pinche juego ¿De qué, mano? Todavía fuera un pinche juegazo Que digas, no, no mames ¿Fuera un Overwatch? ¿Fuera un... ¿Qué te gusta? Mmm... Un viernes 13, ¿no? Que ya pronto salen Ya Pero es que no hay monos, ya no hay monos Ya no hay monos Sí, ya vale Este... Pero sí Sí, ya somos Premium De hecho, fíjate que está en el dilema de... Ahora que ya era Premium No sabía si iba a poder entrar A este... A este server, bueno Porque ya ves que cambiamos las... Las configuraciones de no Premium Pero mira Aquí estamos No, yo pensé que sí Te va a dar un chinga de pedo No, pues todo bien Todo bien Entonces ya tengo skin Pero fíjate que como que esta skin No me convence O sea, está chida Pero como que me gustaría que... Que alguien me hiciera una, ¿no? Es que como... Es que esta la descargué de una página de skins O sea, esta no es mía, 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 mía O sea O sea, yo quiero la mía Una chula Me dicen el humilde Sí, sí Pero bueno Lo que Hombre, tengo de picas, mano, todavía Picale Picale, picale A ver, ok ¿Cómo van a estar? ¿Cómo van a estar los pinches cultivos? A ver, a ver, a ver Ah, pues quiero saber División de los cuartos Espérame, primero lo que importa Que es la comida, mano Bueno, sí, también A ver ¿Qué te gusta? Que sean de a dos ¿Dos qué? O sea, de dos hileras O que sea una de agua, una de tierra Una de agua, una de tierra O dos de tierra, una de agua Dos de tierra, una de agua Como quieras, mamá Ahora tú te vas a encargar de los cultivos A ver Estoy en la casa Te los cultivo Entonces esto vamos a hacerlo de Gramos, Airon Esto vamos a hacerlo de De agua ¿Mandé? No, no, no Esto lo vamos a hacer de agua Y esto, ok, ya Cuéntame, ¿por qué tu ausencia? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste solo una semana? ¿Cuál? ¿Solo una semana? ¿No se subió una semana? ¿Mandé? ¿No se subió esta serie una semana? ¿Por qué estabas ocupado tú? ¡Nombre! Ya tu nueva serie, tu premio Ya, te miras de ver Ahora resulta que yo estoy con la culpa Ya, hago premio Ya, me olvido de los otros ¡Hombre! Te dices lo humilde por eso ¡Hombre! Cuídate de los pobres también Bueno, fuera que ya he tuviado los millones ¿Ahí vas ya? ¿Casi qué? ¿Novecitos o ya? ¿Novecitos qué? ¿Millones? ¡Hombre! No, ya son mil Mil, mil, cinco ¿Ahí está? A ver, no, pero pues No dejan el YouTube Money Y después como ¿Cómo se llamaba? Uy, pensé que me mató ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿El YouTube Money? ¿El YouTube Money? ¿Quién? Ah, el ¿Cómo se llamaba ese güey? Bueno, ese güey El que estuvo nada más un capítulo Y luego se puso Se puso el rejuego al muchacho Y vale, pica Pero esta sigue abierta Si ustedes le quieren entrar Entranle muchachos Sin ser premium y nada aquí Sí, sí, sí Premium, premium y no premium O sea, está el claro ejemplo Estamos un premium y no un premium Antes éramos dos no premium O sea, todo está igual muchachos Sí, 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 sí Pueden entrar con confianza Aparte, o sea ¿Cuál es la ventaja del premium? Nada O sea, sinceramente Que me lo pedían de requisito bueno Pero O sea, no No era nada O sea, nada más te ponen Nada más te ponen un Este Nada más te ponen Un pinche skin diferente Y ya A ver A ver, pero cuéntame Ya que tú ya pediste tu skin Aquí a tu sub Más que nada Que me hagan una O sea, cómo te gustaría Pues mira Me gustaría una skin Este Que tuviera Que tuviera de entrada Una V enorme atrás, ¿no? De bicho, obviamente Sí, sí, sí En la espalda, ok Sí, sí, sí O sea Ahí vamos bien, ¿no? Ajá Este Que tenga unos cascos, ¿no? También Cascos, ok O sea, pero unos cascos Así como los que usamos A esos cascos me refiero Sí, sí Este Y ya el color de la ropa Pues ya ustedes Ingeniénsela El diseño de la ropa Pues también Ingeniénsela a ustedes Este ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más quiero? Este ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues nada más O sea, con que cumplen Esos requisitos De los cascos Y la B grande Este Perfecto No pido más Póngale color rosa, por favor Para que se le quise Color rosa Que lo que quieran Este Háganlo puñitos ahí Para que se le quise Típico don puñitos Este ¿Tú no tienes nada De almohadro, va? No, no tan Ok Estoy pelón, mano Ok, ok ¿Qué más me pediste? Comida, va Comida Porque ya se me quise Acabar esta cosa Ok, ok ¿Sabes lo que sí Está complicado? ¿Qué? El hecho de Este A ver si no se me congela El agua Acá Pues ponle una Lozita arriba Ahí Sí, yo creo que sí Pero ¿Con cuántos de altura No se congela? Pues no sé Habrá el problema Vale Yo le puse Un bloque O dos Bloques Al del agua Donde bajamos Ok A ver Déjate abajo tu Espera ¿Tenemos semillas Dentro? ¿Tenemos cubetas Dentro? No, ¿verdad? Sí Mira, hay un esqueleto ¿Qué pedo? Se supone que aquí No tenía que aparecer Cámetelo Típico Ok Ok Vamos a meternos Acá Si tenemos cubetas ¿Seguro? Sí Deben estar Deben estar aquí abajo O allá arriba No, pues mejor a bote Sí, nos habrá Irón Oye Pincho milagros Total Ojalá Si tuviera más Pero de diamante Aguanta, aguanta Deja que llegue Y ahí está Tus diamantes Saca el hack Aguanta, aguanta El hack del diamante ¿Tenemos papá muchacho? Creo que no va No No, papá No Ah, ya sé ¿Quién las tienes? ¿Neta? ¿Neta? Verga Ni pedo Verga Y me toqué Con la de esta Más de 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 grava Tío Y puta Para minar aquí Chale, chale Mira, tenemos un desmado En los cofres Que no Es que tú siempre Haces un desmado Hombre Ok, aquí tengo Tu armadura Completita Perfecto Ya tengo armadura Gente Hasta encantada Ficha milagro Ay, el pecho es que tengo que bajar por agua Literal hasta allá No, ahí tienes agua infinita Como al lado de ti Ah, no es cierto Ah, por eso Era bien que se acuerda Ah, pues si no en balde Estaba subiendo y bajando Se asenta Se asenta la semana Y bien que se acuerda Bien, machacho A ver Híjole, ahí están los putos creepers Como te lo vas El peor es que están cerca de tu elevador A ver si me vas a decir lo mismo No, no chingue Sí Ya, vale, mamá Hombre Casi, eh Casi No te lo vayan a ver Casi A ver Escucho a un enderman No, no, no Ya, vale, mamá Ahora sí Sí, ahora sí Ahora sí reventó Tranquilo, tranquilo Todo sigue bien No sé por qué No, mamá Esos pinches creepers Que de repente Te salen de la nada, mamá No, sí Tan cabrón Por ejemplo Tú sí escuchas Esos pasitos que dan No O sea, yo nada más Escucho ahorita Oye, se escucha acá como que Y ya de repente Es que Sí Y eso porque te ha hecho volumen A tope A tope Sí, güey O sea, me escucha Escucha más al micrón que a mí Típico que Que Skype me empieza a anunciar cumpleaños De gente que ya ni topo Sí Hoy es cumpleaños de Lisa Palmita Saludos, Lisa Palmita Típico No sé cuántos cumples El otro de ahí Si te tenía Era por algo No Aquí está el otro coveta Bien, bien, bien ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? Tengo que bajar Hasta la 10 Así que Échale Hasta la 10 Vamos a ver Cuete, cuete, cuete Ya te iba a decir Ya sé Lo que es tierra que está flotando Pero es para que no se congelara Sí No Ni me lo quites Porque Sí, sí, sí ¿Cómo lo vas a hacer? A ver Vamos a subir Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Chatos Vamos Tope, tope, tope ¿Cómo vas? ¿Ahorita te digo con cuál era para ver la esta? F3 Voy en la 45 En la 45 Chale, chale Ahí vas Y ahorita hacemos cambios de roles No, tú dale, dale, dale No, pero cuando te toca tu video Ah, sí Hacemos el roleplay Cambio de roles Tú le echas a los cultivos Yo le echo a la mina Vale Es que la comida es lo que urge, amara, porque Ya te hubiese echado una pincha de granja ahí, cabrón, acá de Estoy poniendo agua, aguantame Verga, se está congelando Qué pendejo Primero hubiera puesto Debo darle un aplauso Deja agarrar Deja agarrar la mano No, mis dos cohetes que llenen Ah, igual de verga, gente Para que descanse a la montaña, ¿no? Ah, sí Ah, sí Ten corto A ver, es que ya no hay madera, ya no hay ni beca Ah, un chingo de piedra, entonces no voy a usar la piedra A hacer losas Se pueden hacer losas, ¿no? Sí, sí, sí Sí, yo también quiero hacer losas para algo Para ir a la cocina, tío Lo voy a remodelar Ah, güey, pues, muy bien Para que se vea chula y bonita Bien, bien, bien Pero quiero que me des ideas para comenzar a hacer los cuartos, tonto, también, no me das ideas Los cuartos, pues, yo quiero mi cuartote, ya no, ya está tu idea Ok, pero lo quieres ahí en la planta baja o la de arriba, o qué quieres abajo, qué quieres arriba, nada Este, pues, mira No, pues, en la planta alta, ¿por qué no de abajo? ¿por qué no de abajo? Pues, muévela Está haciendo que nos estamos comiendo los dedos Sí La soñe Sí, sí, sí A ver, pues, vamos a ver si esto funciona, si no, pues, ya no la pelamos Ay, pendejo A ver, eh, 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 eh A ver, no sé si jale, gente, no sé si con esa altura se pueda Si, sí, pues, ya, y si no, pues, ya Si no, pues, bájate, eh, ya que tengamos que bajar hasta acá Sí, pues, yo creo que sí, mano, porque... O ahí, pues, que hicieron las escaleras hacia el lado, pues, que está como planito, ahí también, pues, aprovecha y le pone su losita arriba Pues ahí estoy Ah Si es que esta mamada... ¡A huevo! Creo que sí saló, ahorita te digo Quiero que me lleven... A ver Listo Voy ya en la 34 Mira, si ahí no se congela, ya mamamos Ok Ok Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Hasta cuál dices que tengo que bajar? Hasta la 10 ¿Cuál vas? 33 Es que vas a 3, ¿verdad? Sí Sí Me estoy tardando un poquito, porque... Cuídate No, pues, vas a 3, esto se entiende Sí, mano, ya funcionó, ya no se está congelando el agua Perfecto, ahora, de todos modos, creo que la entorcha arriba también, para asegurar A ver A ver A ver No, hombre, si quieres ahorrar bloques, las losas es lo mejor, eh Sí, de hecho Ahorita para la escadera No, está bien para ahorita la escadera 30 30 Pero es que, en teoría, usa la lógica, y... Se supone que si tapas el sol, se tendría que congelar, ¿no? En teoría, pero por eso te tienes que ponerlo en tocha Hashtag Minecraft Hashtag porque... Sí, lógicas minecraftianas Quiero... Quiero... Uy, casi me matas, güey Mátate, mátate Ay Dios Ahora andas malo Sí, me quiere dar sabroso Pero fíjate que hacen ratos, tío Como que hay ratos que me pica mucho la garganta Y hay ratos en el que no, en el que estoy bien O sea... Como que yo creo que me pega el frío, no, no sé, algo así Y es cuando empiezo de... Es mamón el virus Es con tres esmeraldas Solo cuando quiere Bueno, no, es lojera subir ahora, man Bueno, pero quería subir ese, ¿no? Sube, 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 sube Ya tengo que hacer escaleras, ¿no, chico? Ya, llegué Y vamos a ponerle esto así A ver... 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 Casi, casi... ¿Qué otra? Teníamos otra, la de... La de... El survival island, ¿no? A ver... A ver... Es que ahí también la cagamos, porque invocamos al... Al Wither... O sea, en todas la hemos cagado Lo invocamos, no la podemos matar Sí, lo invocamos antes de estar preparados, ¿no? Jajaja Jajaja Nos puse una putita de cabrón que viene Vaya inteligentes, ¿no? Vaya par Jajaja Sí... Nos puse una putita Pero quería en el Wither, ¿no? Sí, bueno ¿Qué otra? Teníamos otra también en PC, ¿no? Sí, una donde creo que estábamos apenas... Bueno, yo estaba empezando a... A estar ahí Sí, sí, sí La recuerdo, la recuerdo vagamente Bueno, también la dejamos O sea, no... No vamos a acabar de una vida Y yo con lo que hice con el Fadel Que también ahí valió verga Porque no guardaba esta mamada ¿Qué sabes que ensalada eres tú, güey? ¿Crees? Jajaja Fíjate que también lo ando pensando, ¿sí? Esa limpia, la verdad Sí, sí Fíjate que también lo ando pensando, así Muy sinceramente Es más, pues me mato Mira, teníamos cristal Bien, bien, bien ¿Quién querías casar por aquí? Yo Un hombre ¿Qué? Yo traje un montón de cristal Yo siento que se la llevó el francisco, tío Toda Sí Mi pedo Jajaja ¿Qué? ¿Ese güey se llevó? ¿Qué no se llevó ese güey? No sé No sé Esa es la pregunta Más bien, ¿qué no se llevó? Se llevó la cama Sí, gente, se llevó bastantes cosas ese vato Se llevó bastante Veinte Todavía estamos dolidos Pero estamos sufriendo por las cosas Sí Acabo de ponerle cristal Es que creo que ya se va a ver culé Y ahorita está bien No, sin cristal, chiquis madre ¿Y mi pico? ¿Y mi pico? Aquí está Ya va, ya está el pico Aquí está, aquí está, aquí está Ok, vamos a empezar Así en la plantadera Cabrón, ahí una gallina echó un huevo, eh Hasta que escuche Cómo le empujó Voy por la zanaria Porque zanaria sí teníamos, muchachos ¿Entonces se llevó, se llevó las papas ese güey? Creo que sí Es para darme una, nada más ¿Cómo ves? Es que tío, no, no me acuerdo bien qué tenía el cielo Y luego, ni subió el capítulo para decirte, no, pues sí se la llevó Sí, no, pinche madre Y según él sí lo iba a subir, eh Sí, por eso te estoy diciendo algo A ver, pa 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 Aquí está Miren qué encontré Diamantes No, también no Oh Pero encontré una mina ¿Ah, sí? Sí Y creo que sí veo diamantes ahí, mano Entonces qué Acabamos de agarrar la zanaria No, no, no No, no Quedamos las semillas Creo que sí es diamante, eh Pues vas, vas, vas Es azul Espérame ¿Por qué no estoy solo? Completamente ¡Madre! ¿Era o no era? A la papa A ver una madre Ahí está Esqueleto, ya escuché Ahora también ya encontré No, hay un creeper Corre, corre, corre Ahí te confirmo si es diamante Ahí se va a ver Ahí se va a ver, listo para ver Listo Tosqué, hasta salió el trofeo Ivampato ha obtenido la consecución diamantes Ay, güey Asustame, perro Sí, sí, sí Ay, espérate que no estoy solo Ok, entonces Salieron tres Para un pico, ¿no? Para un piquito Pero bueno, gente Hasta aquí Vamos a ir dejando Sálvame, sálvame Sálvame Corre Ya, déjame, déjame con